Música Somos el grupo de amigos San José Obrero y este año estamos postulando para Panderetas para San José pues hemos sido víctimas de robos, por lo tanto necesitamos de su ayuda ¡Panderetas para San José! ¡Volga, pre y el inspe! ¡Lautaro decide! ¡Ven, participa y decide! ¡Lautaro decide! ¡Más cerca de la gente! ¡Ven, participa y decide!